cocineras y cocineros del mundo para hacer estos ricos fideos a la cazuela hoy vamos a proceder de la siguiente manera para empezar vamos a hacer un caldo para hervir estos fideos y en este caldo pondremos un par de trozos de alas de pollo un hueso salado también pondremos un hueso de jamón y seguidamente ya pasaremos a añadir todo lo que es las verduras un trozo de apio un trozo de col rizada también pondremos unas zanahorias un trocito de nabo añadiremos también un trozo de chirivía y también añadiremos una cebolla entera esperaremos que empiece a hervir mientras tanto en otro caso pondremos cuatro ajos a dorar un poquito cuando estén un poco dorados añadiremos aquí tenemos 200 gramos 220 gramos de costilla de cerdo cortada a trocitos también le añadiré una butifarra entera también cortada a trocitos sin la tripa para perfumar todo esto pondremos una hoja de laurel mezclaremos y dejaremos que esta costilla se vaya dorando se vaya perfumando una vez la tengamos dorada al gusto añadiremos una cebolla entera cortadita a trocitos mezclamos y dejamos a fuego lento que esto se vaya pochando mientras sigue la cocción vamos a cortar un trozo de pimiento verde y lo añadimos al cazo cortada a trocitos cortada a trocitos y volvemos a mezclar para que se rejunten todos estos sabores volviendo a la olla del caldo que estamos haciendo esto ya está hirviendo y ahora vamos a espumar para sacar las impurezas una vez sacadas las impurezas volvemos al otro cazo vemos que han pasado ya 20 minutos la cebolla está ya bien pochada ha disminuido todo considerablemente de líquidos nos queda simplemente el aceite que hemos puesto al principio y ahora vamos a añadir un par de tomates rallados maduros bien bonitos bien maduros mezclamos y dejaremos que se vaya también uniendo a la fiesta ahora aquí voy a añadir una cucharadita de miel no repleta para de esta manera controlar la acidez de este tomate y seguidamente esto es un atado que he hecho de los tallos más gruesos del perejil perejil fresco tenemos que ir con cuidado que no es muy muy frágil han pasado ya 12 minutos desde que hemos puesto el tomate vamos a probarlo a ver cómo está de sal añadimos un poquito de sal en su caso y paramos el fuego durante unos minutos ahora ya ha pasado una hora desde que hemos puesto el caldo a hervir que estaba hirviendo y vamos a colarlo una vez colado le podemos añadir a este caldo todas las verduras que han estado hirviendo dentro de él y vamos a triturar todos estos ingredientes para que nos den un resultado fantástico aquí va a salir un caldo fabuloso y este caldo tan bonito tan lleno de sustancia es el que vamos a autorizar para cocer los fideos volviendo al cazo del sofrito ahora sacaremos el atado este de los tallos de perejil que ha hecho su resultado añadiremos 200 gramos de fideos que será para dos personas mezclaremos esto a fuego lento para que se vayan perfumando estos fideos vayan tomando sustancia un minuto y ya podremos poner en el caso de hoy pongo medio litro de este caldo fantástico que hemos hecho bueno que hemos no que he hecho y vamos a dejar que se vaya cociendo primeramente a fuego fuerte y luego bajaremos aprovecharemos el tiempo y vamos a hacer una picada con dos dedos del caldo unas cuantas avellanas, un par de ajos, una cucharada repleta de pimentón rojo también añadiremos un poquito de perejil fresco dos dedos de vaso de vino blanco y lo sazonamos con un poquito de sal y a triturar aproximadamente ya al fideo le quedan unos 5 minutos para su cocción y ahora es el momento de añadirle esta salsa, esta picada que hemos hecho para que dé un sabor exquisito pasarán los 5 minutos dejamos reposar un par de minutos más y cocineras y cocineros del mundo ya tendremos listos y preparados estos ricos fideos a la cazuela espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad un saludo y el refrán de hoy a juventud ociosa, vejez trabajosa ya tendremos listos y preparados estos ricos fideos a la cazuela